Hola amigos locos, te da nada, psicópatas, que tal estamos, aquí todos bien, todos correctos, yo que me alegro, vamos con el Ryder Pues no sé si se ha ido muy lejos o no Ay Oh, oh Joder Madre mía Oh, Dios mío Ya empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien, empezamos bien, no sé cómo es eso Se me está cayendo absolutamente todo, pero puede caer, dejarse, de caerse, como, a ver Dime, por favor No Me cago en tu vida Oh Papel sin mortal Joder, se le estaba dando el este al mayúsculas No puedo Ahora sí Hijo de puta Te mueres Ah, no, sí, sí, que puedo Vale Vale El vídeo ha visto algo de pick Vale Vale Es por aquí, supongo Te hago igual Vamos a mirar por aquí Por este vídeo Oh, no Vale Vale, vale Eso Pues tengo que mirar que esto que hay en el techo A ver Tengo que repetir Si me ha visto Si me ha visto bien Ah, por culo Ah, pues mira Ah, pues mira Me vale 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 Uy, he visto algo Vale Pobre tío No hay nada Si, tiene que haber una explicación De todo Esa mierda Tiene que haber una explicación de todo Esa mierda Esta no puedo más Mi pistola No, necesito Más Engranajes Tengo que reagruparme con Ross Es que ha venido de la nada No, no, no Ah, bien Una cuerda Bueno, una ardienda Lo que sea Ven, asomate ¿Dónde está? Oh, no ¿Dónde está? Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir Bien, vamos a ir Ok, voy a quedar aquí, no creo que haya nada, a lo mejor en la cascada hay algo, no, que raro, yo en la cascada hubiera puesto algo, aunque sea una chisme de gps o yo que se. No, 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 no. No, a lo mejor aquí. No, 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 no. Vale. Ok. Vale, está lleno. Vale. 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 Hay que comer sugo Bye bye Como ya está ahí Ah, mía Pues si había algo importante Pero no, creo Es como que decir así Es por el logro, ¿no? ¿Esta casa? ¿La caseta? Eh, qué guay Ah, ya Ya sé que no es su culpa No, 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 no No, no, no Uy, Ross está muy raro, eh Como que se ha drogado Algo Mira, ya tengo Para mejorar ¿Qué mejoro? ¿La pistola? ¿La armita? ¿Este? No, no tengo No, no, no Mejor la pistola Automática, semi-automática Más van Las balas Las balas Me dan igual Yo qué sé Así por aquí he llegado No creo que pueda subir Claro ¿Cuántos son? Tres Bye Ok Ok Un tipo de agua y pastel. 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 Porque no tengo ni idea de dónde ir Y como había enemigos Digo, bueno, pues era por aquí Hay enemigos Bueno, a ver qué hay aquí ¡Oh! Ah, vale Estos son gente que quería ser encontrada Ya, mira, ya aquí está otro Ese se llama Jeremías Era un pajero What the fuck? No Pero no entiendo ¿Qué hay aquí? O sea, hay mucho viento Vale Mira, qué guay ¿De dónde viene el viento? Esto fue una vez parte de Yamatai Lo mejor es que tengo que hacer un puzzle Ah 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 Dios Qué bien Vale, no resistía mucho No, no resistía mucho Ah, vale Neu De acuerdo O No, no Es un poco No, no 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 ahora lo mejor a ver, esto va mejor no entiendo no entiendo ahhhh que era por ahí supongo vale, ya entendí vale, vale, ya entendí ya entendí, ya lo vi ya lo vi vale, ya lo vi ya lo vi venga no, no, es que soy tonto no lo he visto hay que esperar eh ahora sí ahora sí bueno, no sé si es bonito o bueno bueno, no sé si es bonito ooo, oro un tesoro por fin creo que he cogido a handgun bueno bueno, pues nada hecho son como pufiles o algo así que que tienes que ir completando los gps es encontrar gente claro, pues me parecen estos como completo porque supongo que estos querían ser encontrados Alfredo y Ernesto que fueron capturados por piratas es enorme esta cueva además que construyo una casa cerca de una cueva que hay que ser tonto bueno ¿donde aqui? a ver ya no puedo No, tampoco Tengo que saltar, ¿eh? Si eso O si eso es saltar ahí No Ahí hay unos huevos No Vale Perfecto Vale Mucho triste ¿Te imaginas que ese argumento se utilice en plan años después, en plan de... bueno, sí, 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 lo que tú digas, mucho texto ¿Esto qué es? Ah, son huevos... ah, no los puedo destruir, son huevos indestructibles Ah, vale Ah, es para robar huevos ¿Quién roba huevos? Ah, que se rompe la cuerda Ya, por eso está el este Ya, ya, eso sí que era previsible Ah, es para robar huevos He visto una notificación Y es... ah, no, se twitter Vale Aquí hay algo No No Me confundí Vale Ok, ahí hay algo No Hmm Hmm. Hey, no te preocupes. Probablemente solo... ...19. Eres terrible, Alex. Tienes que ser cuidado con eso. Buena suerte. ¿Dónde viva estará? Creo. A lo mejor hay quien sacrificar. En serio. Dos caminos encima. O ese mismo. Ese mismo. Pensando que era uno distinto. Pero no. Vienen de unos más corto que otro. ¿Y eso cómo lo sabes? Supongo que pongo las estatuas. Esto no lo tienen en el Museo Británico, eh. Jajaja. Si. Ni tampoco en el Louvre. ¿Eso tampoco lo tienen en el Louvre, eh? Tanto tener tantas cosas en Louvre. Ostras, el viento de mierda. Están locos. Tanto que quieren ayudar y matan a una persona que viene de fuera. Para un niño. Me ha causado un gran problema. Pero. Si. 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 esto debe de oler muy bien no vomitas en serio me morí me morí a mi espalda pero que pero que coño tengo que salir de aquí porque si no hay cuerpos de muertos pero que coño es eso va a ser un monstruo o algo no sé si es que tengo las cosas bueno aquí tengo para hacer polvo de huesos mirad cuantos huesos hay aquí hola buen señor que hace usted aquí mira ese le conozco ese eustaquio vino conmigo a la escuela y ese también ese es matusalen dios hola señor me deja su escopeta no sé que es ese logo vale creo que es por aquí no os mováis chicos no tarda en rescataros han llegado un poco tarde manu me odio me odio me odio me odio me odio me odio ¿estás si estás por ver Es que podría tener la peste, ¿verdad? Esto es increíble. Esto parece como algún tipo de ritual de fuego, un ritual sacrificial. Vale, sí, se confirma el ritual. Si, un viaje... ¿Ese es este monasterio? Se parecen pinturas. Perder agua, pero ¿por qué? Ahí estás, queen. No es el agua, es el poder transferir. Es un ritual de ascensión. Es como elegir a su sucesor. Pero, ¿no ves que soy? Uh-oh. Uh-oh. ¿Vale? Uh-oh. He-ah, mi amor. ¡Ah! ¡Quierta! ¡Nos tendremos un entrenamiento! ¡Ah! ¡Estamos empujando a la España! ¡Volvete! ¿Ya? ¿Es esto que tenían? ¿Ya? Vale Me tengo que ir ya Buena Oh, tengo bastantes falas A ver, tengo dos puntos de habilidad A ver, este Vale, esto no puedo coger ninguno Vale Vale Y aquí, a lo mejor Este climber, no No puedo Vale 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 Bueno, espérate Que voy a coger el Gears Mira que bien Vale Vale, eso ya, veré Pistola tengo bastante Vale 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 Rifle, quizá Mejoramos el rifle Esto sí, más balas Pero balas yo creo que tengo bastantes Ok Vale 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 Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo cruzo? Ostras Yo cuento viento Lo raro es que no te lo lleves a la cara Ostras, una estilla gigantesca He visto por ahí He visto por ahí Que se lleva la madera Vale 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 ¿Quién son estos Guardianes? ¿Qué quieren? ¡Que no! ¡Que yo quería charlar! ¡Ah mira! ¡Toma ya! ¿En serio? ¡Vale! ¡Toma ya! ¿Vale la pena asustarme? Porque espero que sí ¿Vale? ¿Vale? Esto es igual que lo otro Pero esta vez con una especie de campana ¿O qué? ¿No? ¿Esto es esto? ¿Ya está? A lo mejor Vale ¿Vale? 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 a la a la a 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 que se lo que tengo que hacer que hacer oh dios es mio no se ni como ha hecho eso no vale eso soy culpa mia las imitas soy Ernie adios vale 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 ay dios mio esto no tiene que ser sano para nada ay dios no 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 que Mejor aquí, mejor Vale Ok Vale Aquí, ¿qué? La ¿Qué tal? 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 Bien, ¿no? Toma, Toma, ya. Toma, Toma, ya. Toma, 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 ya. Toma, Toma, ya. Toma, lo veremos en el siguiente vídeo, que no sé que sea, seguramente Tom Raider, pero ahí estaré. ¡Chau! 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 ¡Adiós!